Señorita tienen que vencer el miedo Lovitos Era necesario El legendario W Uh, la discueta que explota Y las chicas por todas muy bien se ven La cosa se alborota Era necesario Cuando ella sabe lo que aquí se va a poner Baby, te queda bien la ropa Aquí ninguna baila como tú lo sabes hacer Soy la fuerte una cosa Pa' que ella rompa el piso como tiene que ser Tiene que sonar Bajo, mucho bajo Mucho bajo Pa' que la nena se suelte desde arriba hasta abajo Mucho bajo Si te prendes pues entonces yo me prendo bien contigo Yo me bajo Mucho bajo Tú estás ready, yo también estoy bien ready Ya pusieron el bajo Mucho bajo Mami, dale hasta abajo Lunitud súper bajo Ok Se suelto el fenómeno Mami, no digas que no Es que a mí me matan tus movimientos exóticos Tu cuerpo y tu cara Para mí son un clásico bien chula Mi modelito de catalogo A tu servicio Es que tú eres mi vicio Figura bien rica se pasa haciendo ejercicio Ella se mueve, se mueve y retumba el edificio Pasándola bien chilín dentro del pudicio Tiene que sonar el bajo Mucho bajo Mucho bajo Pa' que la nena se suelte desde arriba hasta abajo Mucho bajo Si te prendes pues entonces yo me prendo bien contigo Yo me bajo Mucho bajo Tú estás ready, también yo estoy bien ready Ya pusieron el bajo Mucho bajo Mami, dale hasta abajo Lunitud súper bajo Se sube la temperatura Me mata tu figura Yo soy el duro Yo soy la dura Oh, en la parte oscura Vamos Yo soy la dura Pues dale hasta abajo Conmigo dulzura Se sube la temperatura Me mata tu figura Duro Yo soy el duro Yo soy la dura Oh, en la parte oscura Yo soy la dura Pues dale hasta abajo Conmigo dulzura Una dinamita, es una máquina, vista de águila, sensual, me encanta su dinámica. Si tu novio no te quiere, chula, pasa la página, para que tú disfrutes tengo la táctica. Me le pego y se transforma, de negro se uniforma, tiene tres amigas que se inébulan y forman. En la esquina de la discoteca, rompiendo las normas, todo el mundo bebiendo, nadie se comporta. No di cuenta que explota, nadie se va. Y las chicas portanla muy bien, se ven, las cosas se alborotan. Oye baby, está sudando, cuando ella sabe lo que aquí se va a poner. Baby, te queda bien la ropa, entiendo tu presión, aquí ninguna baila como tú lo sabe hacer. Solo falta una cosa, quédate frente a W, pa' que ella rompa el piso como tiene que ser. Tiene que sonar bajo, mucho bajo, mucho bajo, pa' que la arena se suelte desde arriba hasta abajo. Mucho bajo, mucho bajo, si te prendes pues entonces yo me prendo, vi contigo yo me bajo. Mucho bajo, mucho bajo, tú estás ready, también yo estoy bien ready, ya pusieron el bajo. Pa'ble, mucho bajo, pa'ble, mami dale hasta abajo, Looney Tunes súper bajo, ok. Tenía que suceder por el bien del género, Looney Tunes, W, el rating, la gerencia del movimiento urbano, ustedes saben ya, los ídolos tuyos. Hay el químico, multi-mejor récords. ¡Oh! ¡Oh!